Y ya como van esas fiestas Bueno Yo he sacado un ratico Y a dar un poquito Vamos a ver si Si Fernando está en la tienda Y de paso Que me ajuste un pelín el camino Venga hasta ahora La goza a reventar De gente por las noches Es una auténtica locura La cantidad de gente Que acudaba al desparter Y gente y gente y gente Que salvajada Podéis imaginar con tanta gente Pues hay gente que se comporta como tiene que ser Salida a disfrutar Y hay otros que salen a hacer el mal ¿Sabes? Y jodos irán mal Madre de Dios En fin, al final pues eso Eso son las fiestas De cada ciudad Al final se trata de disfrutar Con tus colegas Con tu gente Y pasarlo bien Y no hay más Y ya hace Va a ser ahora dos años De la Storm Ya quería algún cambio De imagen ¿Sabes? Y se la he dado ¡Ole sí se la he dado! El carril bici hay que tener cuidado macho Es que no te ven No te ven No te ven Hablo de los coches En las entradas y salidas de garage No te ven Como os he dicho Ya te digo Cada X tiempo Me gusta cambiar ¿Sabes? Entonces Aprovechando La cartografía Del cuadro La serigrafía Que llevaba de cartografía El cuadro de la Storm De la Storm Perdón ¿Veis? Tanto ahí como Como aquí Se puede observar El verde El color verde-menta Pues digo Mira Y que me vuelve loco ese color Diego Sara Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a cambiar La horquilla Los vinilos de la horquilla Así que A ver que os parece ¿Qué? Hostia Vaya cambio Me tiene loco Me tiene loco Ha quedado muy guapo Los vinilos De muy buena calidad Y para la gente De Conor Mira que sencillo Que no hace falta No hace falta Destrozarse la cabeza Para Para dar color A una bici ¿Qué? A última hora De la tarde Mal Me viene Esa última hora Ha sido Cosa tuya Que hoy me has dicho Y está hasta las 7 Sí Vamos a aprovechar Tengo una boca Como un zapato ¿Qué tal con el robot de este? Impresionante ¿Qué tal? Bien, ¿no? Aquí todo el día sentado Sí, sí Ya de poco Si trabajabas poco Ahora menos ¿Qué? Sí, cabrón ¿Te tienes que comentar algo? Vale, ya voy Vale Bueno, cositas Cuando cambio Es como Si se lo pensara El cambiar ¿Sabes? Se lo pensara Sí, le doy un par Escúchame Le doy Le doy Estás acostumbrado Con el arran Pero antes no le pasaba esto Se ajustará al cambio Por la sirga Que se habrá Destensado un poco Imagino Entonces, vamos a ver Para ajustar el cambio Lo primero que asegurase De que la patilla esté recta Que el cambio no esté Mediolado Parece que está bien Sí, la explicación Está muy bien El problema es como te pones a hacerlo tú ¿Con lo fácil que es? Te pones abajo del todo Y le das un toque Para arriba Ha subido demasiado rápido Normalmente esa primera corona Debería de costarle un poco más Creo que la sirga está demasiado tensa Para arriba va muy bien Para arriba va muy bien El problema es bajar Y sobre todo amigar Claro, pues el problema es que La sirga está demasiado tensa Entonces sube demasiado bien Pero le cuesta El tirar para abajo Ajá Ahora le doy para abajo A ver, de todo menos Tío Te quejas De que te quejas tú Uh Ahí parece que le ha costado un pelín Ahí en medio Eso es lo que te digo Ahí, mira Pan, pan, pan Ahí es donde Le cuesta Le cuesta bajar Entonces la sirga está demasiado tensa Ajá Apretar Este Esto de aquí Sí Entonces se afloja Se queda Un poco más destensada la sirga Y Ahora debería de bajar mejor A la hora de subir Subía muy 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 bien No debería Estupendo Y ahora bajas Baja Fabuloso Fabuloso Oye, qué sonido ¿Eh? ¿Eh? Eso es normal ¿Eh? Ten en cuenta Que estas cadenas Estos piñones Están hechos Para que Mientras haces fuerza Cambie Vale Entonces a la hora de subir Con que el piñón Ya empiece a hacer el cri 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 A tú Al montarte Y al hacer un poco de fuerza El piñón Va a arrastrar la cadena para arriba Vale, vale Así está Estupendo Perfecto Vale Guay Bueno, ¿Qué te parecen los vinilos? ¿Los vinilos? ¿Eh? Sí ¿Las pegatinas? Las pegatinas Los vinilos Vinilo Que no es pegatina Te han quedado precioso Olé Olé Parece que los hayan hecho Del propio Para esta bici Exactamente Como si los hubieran hecho Los de Conor No, los de Conor No saben hacer esto No saben No saben No saben No saben Poneos las pilas, macho Un poquito de imaginación El que diseña los cuadros Un poquito de color Joder O sea, yo no Eres un hater Lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo No, yo no digo nada Lo digo yo Bueno Luego algunos Verás este vídeo Y dirás Vaya mierda Vídeo Como me dijo Alguno una vez Sabes Que grabé aquí En fin Para todo ahí Bueno, pues ya está Bueno, ¿cómo llamas el Pilar? ¿El Pilar? ¿Qué pilas? Aquí estoy trabajando Tendrá que estar de puente Pues como yo Como tú dices Pero si esta vez Ya me he comido lo mío Bueno ¿Qué te has comido estos pilares, pues? No quiero hablar No quiero hablar Porque la liaremos No quiero hablar Bueno Adiós, ¿eh? Hasta luego Adiós, amiguitos Hasta el próximo vídeo Me flipa lo de Fernando el cirujano, macho Es que es tocar una tecla POM Oye, los cambios otra vez Han vuelto A estar perfectos Qué pasada Qué ojo, baño Un nuevo bosque Y un nuevo parque Se lío de la nada ¿Eh? Ojo, ¿cómo están las ferias? A petar A petar A petar A para ver Como me pillen Me van a crujir Bueno, pues oye Pues ya estaría El gático de esta tarde Ha habido Gato para poder Vinilar La bici A mí me ha encantado Espero que os haya gustado Ha dado tiempo Para ir a ver a Fernando A su taller A que meta el bisturí Y ajuste el cambio trasero Y poco más Preparada para mañana Por la mañana Que saldremos a A rodar Bueno Ser muy felices Disfrutar de las fiestas Lo que queda Y no dejes de pedalar Que si paras Te caes Chao, chao 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 Chao